¿Qué hace saltar el algoritmo cuando hablamos de sonetor? En fin. Voy a leer los poesía. Voy a leer los poesía hasta que... hasta que más o menos este vídeo tenga la duración... adecuada. En fin. Año octubre de 713, años antes que se desatara un conflicto civil eldiano conocido como la Gran Guerra de los Titanes. Era común que las tribus eldianas pelearan entre sí, la familia real Tiber se conformaba de cinco miembros, el padre Maizel, la madre Claudia, la hija mayor Marie, el hijo del medio Pierre, y la hija menor Sabine. Maizel, iba a heredar el titano Aramer de su tío Tomás. Que lo recibió hace sólo siete años de su padre. En estos momentos había una guerra entre la tribu Jueguer y la tribu Christein. El tío de Karl Fritz iba camino al terrero a arreglar el asunto. La tribu Tiber se encontraba en la frontera de Eldia con Marley. Estaba en un enfrentamiento bélico, ya que hasta ese punto era la nación que más ha podido resistirse a anexarse al imperio marleyano. Habían perdido gran parte de su territorio, pero no por completo. A punta de puros guerreros se defendían. Es más común que la tribu del titan bestiause titanes, las Guerras del Guaramera se basan principalmente en atacar con estacas al campo de batalla. El tío Tibera al igual que su padre era un ebrio de poder que quería expandir su dominio. Pero el rey de Marley, Marley VIII tuvo un plan. El rey de Marley que también es poseedor del titano Aramer estaba en la frontera para la guerra, dejando el reino a cargo de su hermano. Un grupo de Marleyanos que se hicieron pasar por Eldianos fue hacia el castillo. Su intención era recolectar pistas y luego matar a familia real de Eldia, usando ropa de la guardia real que la habían quitado a algunos en el camino, se metieron al castillo como espias. La diferencia racial entre Marleyos y Eldianos no era tan grande en aquel entonces tampoco. 715 Pasando un tiempo, se habían ganado la confianza de los Tiber, la guerra con Marley aún duraba. En medio del castillo uno de los guardias revelaron su posición como Marleyano y atacó a quienes lo acompañaban, intentando matar al rey, pero los demás guardias los matan, pero eso no impidió que quemaran el castillo, los niños huyeron. El castillo cayó. La familia real Tiber no murió, pero durante la caída del castillo la niña Sabine corrió como si no hubiese un mañana perdiéndose. No es muy común que los sobrinos de los reyes salgan en desfiles, por lo que no mucha gente sabe su cara, secuestradores de niños encontraron a la niña Sabine, y la secuestraron. Dándose cuenta de la ausencia de la niña Sabine pusieron alertas por todo el estado, pero sin noticia. Estos robaniños al ver los letreros, tuvieron miedo, si la devolviesen la niña podría Relatarlos, y si no lo hicieran y lo descubrieran, para evitar eso, cruzaron fronteras ilegalmente. La niña fue llevada a la capital de Marley donde la vendieron a una familia rica de Marley. Y la niña fue puesta como sierva de la casa. En más de una vez intentó escapar pero nunca pudo. Y en el año 716 esa familia rica le entrega a la niña como un regalo a los reyes de Marley. Como si de un objeto se tratara, año 718. En el gobierno del estado, todo estaba en caos, el vicereino podía superarla. Desaparición de su hija menor, y la vicereina había enloquecido, la guerra contra Marley se suspendió, dejando abanonada la guerra por parte de Eldia. Ya que el rey Tiber solo le quedaba un año por lo que devuelve la cuidad que se estaba en disputa y regresa a la capital cansado. El rey de Marley tenía un hijo, un poco mayor que Sabine, que junto con algunas otras sirvientas era de las pocas personas que no veían mal a Sabine, ya que por algunas costumbres que tenían sabían que era de ascendencia Eldiana. El hijo del rey siempre iba con Sabine a jugar, no había muchos niños en el castillo y su hermano mayor siempre era bravo con él la primera vez que habló con ella, el rey lo castigó, por lo que si se veían era en secreto, los soldados de Marley volvían al castillo a decirle que el rey Guaramere se dio, alegrandose el rey, el rey maltrataba a Sabine. Sabine le tenía miedo al hijo mayor del rey, siempre le miraba feo años 719 Marry recibe el titán Guaramere, el rey de Marley se entera de ello y se decide a Atacar el día por sorpresa, Sabine se enterra de ello, Sabine no olvida la casa donde vivía, a pesar de ser criada en Marley, recibiendo educación, Arleyana, no olvida de la tribu Guaramere su familia, y le pone alcohol etílico al 70% en un vino que estaba sirviendo quedando el rey ciego, pero no la mataron, porque quien debió beber primero no hizo nada. Y el fue castigado en su lugar. A diferencia de su tío o su abuelo, Marry no quería la guerra, quería pedirle perdón a Marley. Mientras que el hijo mayor del rey, aprovechó que su padre estaba ciego y fue a hacerle una visita, el hijo era un desgraciado, que mató a su padre confesándole que en su opinión en imposible que Marley sobreviva otros 100 años más, por lo que va a ceder. El padre intentó ahorcarlo pero su visión lo milito, y el hijo lo mató, haciendo creer que fue un accidente, siendo así el elegido como rey de Marley. El ahora rey de Marley recibió una carta de un mensajero de Eldia que le citaba para acordar. En tierra neutral fue así como el ahora rey de Marley marcha con una caravana, y se topa con Marry et Iber. A la caravana se lleva a Sabine sin saber que eran hermanas. Al llegar puestos en lados o puestos de un barranco, Marry le dice, lo imagine más joven. A lo que él responde que su padre murió, él es otro. Ambos tenían un objetivo similar, pero la conducta a la rey hizo que la charla no terminara bien. El rey menciona que le traigan algo fuerte, a lo que Sabine obedece, tomando ese hecho como un insulto Marry, hasta que se lo trajeron, reconociendo. Sabine pudieron escapar a duras penas. Volviendo a la capital con odio, diciendo que los Marley son los madritos que su padre le había dicho Marry y planea acabar con Marley. Mientras que en Marley el rey se desahoga golpeando a Sabine curioso de como una princesa de Eldia terminó así. A lo que su hermano menor la defiende, dándose cuenta ahí el rey que a su hermano menor siempre le gustaba Sabine. Riéndose de ello. Y diciendo que esto es perfecto. Año 720 la armada Eldiana caminaba, acarrazando con las armas de Marley, cuando aparece el titano Aramer listo para destruirlo todo, llega. En caballo Sabine pidiendo que pare. Parando Marry, preguntando como titano Aramer, ¿qué querían? Sabine le pide que no ataque. Marry baja, Marry comienza a decirle que la nación de Marley ha sufrido bastante por los Eldianos. Y que estas guerras son un error. Volteando el Aramer a ver la cantidad de muertos a su alrededor, se arrodilla de arrepentimiento. Sabine se acerca al titán de su hermana diciéndole que el rey de Marley ha encontrado una solución. Subiendo la cabeza, la titano Aramer en símbolo de cuestión Sabine le dijo que el rey de Marley le ha permitido casarse con su H. Hermano para unir ambos reinos. Enojando Marry, pero Sabine le dice que está bien, que será un buen esposo, no es como su hermano. Solo sal de tu titán, así que Sabine sale de su titán, en símbolo de que la guerra entre Marley y Eldia ha acabado. Ahora no sería un anexo de Eldia a Marley sino al revés, y por supuesto las otras tribus de Eldia no les agrado para nada que alguien de la realisa Eldiana se casara con un Marleyano así sea de la realeza, para los Eldianos, siempre las demás razas se deben arrodillar y mezclarse, pero con la clase baja de Eldia. Este fue solo el comienzo del conflicto año 723 la gran guerra de los titanes la tribu de Uber y la del titán en Bra se unieron para intentar quitarle el control a la tribu Jueger. Año 724 el padre de Karl Fritz recibe su poder titán como siempre, intenta arreglar este conflicto. Pero esta vez no fue suficiente. Año 728 el usuario del titán atacante recibe su poder titán, viendo al imperio de Eldia caer ante los Marleyanos, la tribu del atacante se pone del lado de la tribu Uber quedando la guerra de esta forma del lado de Waramer tribu Waramer tribu Brown tribu Jueger tribu. Cristi en contra el Waramer tribu del titán hembra tribu del titán atacante tribu Uber tribu del titán bestia neutrales tribu Reis. Años 732 Pierre recibe el titán Waramer y se mantiene firme ante la guerra. Hasta ese punto la guerra había sido exclusivamente entre Eldianos, Marley no participó en todo ese tiempo en la guerra, floreciendo como nació en año 737. Karl Fritz recibe el titán fundado de su tío Karl se averguenza de los actos de su raza, y manda hablar con Pierre Tiber, hablando de que Karl estaba harto de esto y a diferencia de sus antecesores, no va a intentar detener. Entre Karl y Pierre hacen un acuerdo conspirando contra Eldia, decía el rey que los titanes nunca debieron exitir, los Eldianos han matado gente, han arrasado con civilizaciones, por su hambre de poder. ¿Qué propone? Le respondió Pierre. Lo que Karl respondió es que se va a retirar con su tribu a la isla Paradis. Quiere que Marley discipline a Eldia cuando él se vaya, también irán por usted. Le respondió Pierre a lo que Karl respondió que en algún momento los titanes se volverán obsoletos, la tecnología que hoy en día puede hacerle daño a los... Titanes, dentro de 100 tal vez sea primitiva, en algún momento la tecnología le hará frente a los titanes. Yo y la gente que me llevo tal vez también merezcamos el mismo destino, pero yo lo recibiré con los brazos abiertos cuando llegue el momento. Pierre le dice que en Conces será una guerra entre tegonología. Karl dice que no, que prohibirá todo avance tecnológico, así cuando lleguen a por él, el golpe sea lo más duro posible y no tengan como defenderse. Pierre le dice y como vas a asegurarte de eso? Karl le dice que se entreje a Marley, y que Marley convierta rebelde sentianes, voy a... Hacerle creer a la gente que los titanes son los monstruos fuera de ellos Pierre dice, monstruos? Karl le dice que le va a borrar la memoria, y los va a hacer vivir en una cuidad que le tema a los titanes, así como las demás similizaciones los temieron alguna vez y como me aseguro que los eldianos de aquí hagan lo mismo pregunto Pierre. Karl le respondió que debe decir que el demonio que le dio poder es a Ymir, volvió para ayudar. Pero fue asesinado por un tal Elos. ¿Y cree que los eldianos se comerán eso? Pregunto Pierre. Karl le responde que le diga eso, hará que la gente tenga miedo y será la excusa de por qué su tribu dejó avancar a Marley. Karl y Pierre se retiran. Después de eso, Pierre se comunica con su cuñado, diciéndole que le dará paso a Marley a conquistar con la en este momento debilitada Eldias y a cambio cuando acabe esto le dejan vivir con lujos. A lo que el rey de Marley acepta durante los momentos finales de la guerra, el imperio de Eldia sucumbe ante la nación enemiga de Marley. Primero el Guaramer traiciona a la tribu Juehager, así ganando el titán. Mandula, dándole el titán Mandibula a un miembro de confianza, usan al titán Mandibula para ganarse al titán Colosal, al titán Colosal para ganarle al hembra, al hembra para ganarle al Cuadrupedo, al Cuadrupedo para vencer al Bestia, al Bestia para tener al acorazado. Mientras que el rey Carl se estaba alistando para partir, la tribu Kruger se acerca, el titán atacante había visto con su tido eres la horrible profesía, y le dijo al rey que se lleve a su tribu, él se quedara allí. El rey acepta y se lleva a esa tribu. Está bien, ya lejos, el rey de la tribu Kruger le maldice diciendo que su plan no cumplirá los Marley y tuvieron el poder de siete de los nueve titanes. En medio de dicho conflicto bélico, el rey 145 de Eldia Karl Fritz como principal conspirador, llevó a tantos súbditos como pudo a la isla Paradis. Como el rey se sintió ofendido por las palabras del rey Kruger, gritó borrandole la memoria a la tribu Kruger y convirtió a los 337.906 habitantes en titanes colosales, el rey de la tribu Kruger es comido por uno de sus sustitutos que se quedaron. Así, la tribu Kruger se... Los parásitos arásitos son seres de otro planeta que tienen la capacidad de alterar la realidad y mejorar las habilidades de sus portadores. Su única debilidad son los cambios de presión y temperatura bruscos. Ahora, ¿podrá el coleccionador enfrentárselos? 576 Colección de Objetos Kids Comics Te lo dejo el cómic en la descripción, es completamente gratis. Gracias. Ya lejos, el rey de la tribu Kruger le maldice diciendo que su plan no cumplir a los Marley y tuvieron el poder de siete de los nueve titanes. En medio de dicho conflicto bélico, el rey 145 de Eldia Karl Fritz como principal conspirador, llevó a tantos súbditos como pudo a la isla Paradis. Como el rey se sintió ofendido por las palabras del rey Kruger, gritó borrandole la memoria a la tribu Kruger y convirtió a los 337.906 habitantes en titanes colosales, el rey de la tribu Kruger es comido por uno de sus sustitutos que se quedaron, así, la tribu Kruger se... Ega, pero sin saber quién era el atacante, afirmando que se ha perdido, el rey ha huido cuando ocurrió esto la nación de Marley llega a la isla Paradis, pero vieron a lo que a sus ojos eran miles de titanes colosales, Karl dijo yo soy Karl Fritz, rey de Eldia, quien se atreva a atacar esta isla, se enfrentara a Mira, millones de colosales destruirán el mundo por lo que Marley no atacó. Los Eldianos fueron puestos en cuidades refugio a las que llaman guetos, durante esos años, quien intentase rebelarse, sería llevado a la isla Paradis y convertido en titán. El rey de Marley ya estaba viejo y no tuvo hijos por lo que la descendencia de su hermano gobernó, pero el rey no quería que descendientes de Eldianos gobernasen, por lo que dividió el poder como última voluntad, así a los ojos de los cuidadanos de Marley, los militares gobiernan y los Tiber son sólo Eldianos de clase noble. El miembro de la familia del Shogun de Izuru es invitado por los miembros de la familia Fritz a Paradis, en donde posteriormente tiene descendencia. Pasaron los años, los izureños no se reprodujeron tanto como los Eldianos, eran discriminado, mientras que los Ackerman fue. Fueron cazados hasta casi su extinción, viviendo en lugares pobres. Hola, tal vez se preguntáis qué es esta weada, pero, bien, les diré que cuando en Atagon Titan vi el contexto de los Tiber, esto fue lo primero que se me pensó a cómo los Tiber llegaron a gobernar Marley, o sea, a través de matrimonios y traiciones. Bien, sé que podría haber escrito algo mejor, pero la verdad es que me dio pereza hacerlo. Quien entienda qué significa el título de este video, se gana más de las felicitaciones, por favor escríbanlo en los comentarios, pueden seguirme en Facebook, Twitter o lo que sea. Bueno, no tengo Twitter. Bueno, y si se preguntan por qué estoy hablando, es para que este video tenga mi voz real y pueda monetizar, y no lo desmonetice por el loquendo. Bien, sólo estoy haciendo tiempo. Muchas gracias.